En nuestro momento emprendedor, nos vamos a la provincia de San Luis. Estamos en comunicación con Diego Bardalo, propietario de cabañas y restaurante Olivos de Nogolí. Buenos días, bienvenido a Lugares de la Argentina. Buenos días, Angelina, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos de tenerte. Contanos, ¿dónde queda Nogolí, dónde está ubicada la ciudad y cómo se llega? Nogolí es un pequeño pueblito que está recostado sobre las sierras altas, o sea, sobre las sierras centrales de la provincia de San Luis. Estamos a casi 50 kilómetros de la ciudad capital, de San Luis capital. Es muy fácil llegar, tenés dos opciones, se llega por autopista, es por ahí un poco la más cómoda. Eso es lo lindo que tiene San Luis también. Tenemos una infraestructura de autopistas muy amplia. Bueno, la autopista 25 de mayo, que sale de la ciudad capital, termina acá en Nogolí. Así que, bueno, es muy sencillo llegar acá a nuestro pueblito. Es de fácil acceso. Bueno, vos le dijiste pueblito, ¿sabés cuántos habitantes son? No más de 2.000 habitantes, 2.000 y algo de habitantes. Si se suman los parajes, porque acá hay muchos parajes cercanos también, un poco más. Pero el centro de la ciudad es muy chiquitito, es una plaza con la típica capilla que tiene unos cuantos años. Y después unas manzanas alrededor y ya accedes a la zona turística que está sobre la avenida 9 de julio, que es el acceso al dique Nogolí, que es otra parte del espejo de agua que tenemos acá en el pueblo. Bueno, yo quiero saber de vos. Quiero saber de dónde sos, cuánto hace que vivís allí. Mi familia es entrerriana y tenemos ascendencia de los alemanes del Volga. Así que ya venimos emigrando desde hace un par de siglos, en realidad, como familia. Así que creo que eso lo llevo un poco en la sangre también, porque después viví en la provincia de Buenos Aires, en Luján, en Chacabuco, me fui a estudiar a Buenos Aires, soy licenciado en Recursos Humanos, un poco como que nada que ver con esto, pero todo suma siempre. Y trabajé muchos años en la industria del petróleo en Buenos Aires y hace, hasta el 2016 estuvimos trabajando en Buenos Aires. Y hablo un poco en plural acá, porque mi marido, Juan Carlos, él es el chef, es el alma un poco de todo este negocio. Hoy no puede estar en la entrevista, pero sé que estoy más con los medios y eso soy yo, él se esconde un poquito. Él se queda en la cocina, preparando sus especialidades. Él es el alma del negocio y como alma, bueno, está, pero por ahí no se lo ve siempre. Bueno, entonces, ¿2016 a Nogolí directamente? Sí, teníamos ya ese plan hacía un tiempo de cambio de vida y un poco te lleva a la situación también, porque la situación de inseguridad, nosotros vivíamos en Vicente López, en Buenos Aires, yo trabajaba en Microcentro. Viajar todos los días, después sufrimos un robo en casa y eso medio como que te hace un clic. Y decís, bueno, si no lo hago ahora, ¿lo hago cuándo? Teníamos siempre este sueño. Y sí, por algún motivo, yo lo llamo por ahí de la energía que tiene el lugar, siempre de Nogolí. Nosotros viajábamos mucho acá para San Luis, de vacaciones, nos gusta el ciclismo, así que veníamos todos los años al tour de ciclismo que se hacía en ese entonces acá en San Luis, en enero, todos los años. Y siempre recorríamos diferentes lugares, viendo, ¿viste?, cómo es el sueño, cómo uno lo va armando en la cabeza de a poquito y entonces vas buscando lugares, y vas a decir, bueno, puede ser acá, puede ser esto, pero siempre volvíamos a Nogolí. Y, bueno, cuando se dio la oportunidad, en el 2017, enero del 2017, nos vinimos a vivir a San Luis y compramos acá en Nogolí, empezamos a construir el edificio donde estamos, que es el restaurante. Y, bueno, ya van a ser poco más de cinco años, cinco años y medio, en realidad, que estamos acá con este proyecto en marcha. O sea, que primero nació el restaurante, antes que las cabañas. Sí, sí, sí. O sea, fundamentalmente lo que estamos manejando hoy es el restaurante. Porque el restaurante y cabañas, olivos de Nogolí. Las cabañas lo armamos como algo adicional, porque tenemos un predio que es bastante grande, son 4.000 metros más o menos, entonces, bueno, hicimos una piscina, hicimos un par de cabañas y aprovechamos el parque, porque el terreno en donde estamos, toda esta zona en Nogolí era una plantación de olivos. Entonces, en nuestro predio tenemos 13 árboles de olivos que tienen, son centenarios los árboles, tienen más de 90 años. Entonces, los aprovechamos como sombra y como un lugar de recreación, más allá de lo bonito que es el paisaje para el restaurante. También quisimos, bueno, que la gente pueda disfrutar teniendo un par de cabañas y tener la posibilidad de hospedarse con nosotros también, como adicional al proyecto del restaurante. Bueno, y contame del restaurante, ¿cuál es la especialidad? Bueno, Carlos estudió en Buenos Aires, en el IAG, e hizo una especialización en pastas, que es lo que más le gusta en la vida, es hacer pastas. Así que, nosotros somos un restaurante casi exclusivamente de pastas. Tenemos un par de opciones más, algunos menús como para celíacos, o alguien siempre te va a pedir alguna milanesa, alguna minuta para los niños, o alguna cosa así, pero te diría que casi exclusivamente trabajamos con lo que es pastas. Desde lo tradicional, que son los ñoquis y los tallarines, diferentes opciones en pastas rellenas, con algunas recetas propias también. Y, afortunadamente, tuvimos muy buena recepción de la gente, porque en principio pensábamos, bueno, decir, bueno, venimos a un pueblito, a San Luis, trabajaremos, bueno, en la temporada alta, en verano, o en vacaciones de invierno, o después durante el año, vemos cómo manejamos algunas otras opciones. Y realmente estamos trabajando todo el año. Si bien fuera de temporada, abrimos solo los fines de semana. Era mi siguiente pregunta, claro. Claro, lo que yo no llamo temporada acá es normalmente enero, febrero, y la temporada real se acortó después de la pandemia. Antes era marzo y hasta principios de abril. Hasta Semana Santa. Claro, hasta Semana Santa, dentro de todo, se genera una temporada un poco más alta. Después, en invierno, obviamente, son dos barra tres semanas de vacaciones, porque acá empiezan una semana antes que en Buenos Aires las vacaciones, lo mismo que en las provincias cercanas, así que son tres semanas que nosotros contamos de vacaciones de invierno. Durante el año estamos trabajando los fines de semana, o sea, fuera de temporada, los días viernes, sábado y domingo, y los días feriados también. Una particularidad, por ahí, que yo nombraba en un momento, que Juan Carlos, que es el chef, a él le gusta el contacto con la gente, en el sentido, por ejemplo, nosotros con cada menú, de entrada damos una empanada de cortesía, y ese plato, la empanada de entrada, la trae él directamente de la cocina, y lo mismo que cuando salimos a una mesa, el último plato, en general, lo sirve él también, porque busca tener ese contacto con la gente, y eso es algo que a la gente le llama la atención, y le gusta mucho, porque el cocinero sale de la cocina, todo con su atuendo de cocinero como corresponde, y que presente el plato él en la mesa, es como una forma de agasajar también al otro, la persona, y hemos tenido muy lindos comentarios con respecto a eso, y es una forma de que nos conozcan a los dos, porque por ahí yo también estoy acá, así siempre como la cara visible, tanto para esto, para una nota, como en este momento, pero él, en cuanto a la atención al público, está siempre también visible para quienes nos visitan. Es que no es habitual que el cocinero salga de la cocina, que le veamos la cara al creador de esas exquisiteces. Sí, 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 es como también un sello nuestro, este de olivos de Nogolí, que genera una cierta transparencia también sobre lo que hacemos. Y los lugareños ya los conocen, ya saben de sus pastas caseras, y siguen yendo, o sea, no solo trabajan con el turismo, sino con el local. Sí, sí, tengo, si bien Nogolí va a ser tan chiquitito, quizás no tengo tanto público de Nogolí, si tenemos obviamente, pero mayormente nosotros somos la salida del fin de semana del puntano, o sea, de la gente de la ciudad, capital de San Luis, ese es mi público principal durante el año. La gente que el domingo o el sábado se hace una escapadita, viene a la sierra, y pasa, ya nos conoce, después tenemos muchos chicos que son moteros, que ya nos tienen dentro de su circuito como un lugar para parar y comer buenas pastas. Y esas son las cosas que te dan satisfacción, porque tenés reconocimiento tanto del público que tengo en San Luis como el turismo interno, por llamarlo de alguna manera, que es el de todo el año, y los moteros que son también, quienes todo el año están dando vueltas por diferentes lugares de nuestro país, y que nos consideren ya un punto dentro de sus recorridos, eso está muy bueno. Bueno, contanos qué se puede hacer en Nogolí. Yo voy una semana en verano. Sí. ¿Por dónde paseo? ¿Por dónde puedo recorrer? ¿Qué puedo hacer? ¿Se puede hacer senderismo? Bueno, espejo de agua me lo nombraste. Haceme de guía de turismo, por favor. Bien, eso hago bastante también acá, en el restaurante, porque todo el mundo, viene cómic y ya te pregunta qué se puede hacer, para dónde ir. La ventaja que tiene Nogolí al estar recostado en las sierras y en el centro del circuito norte, si lo dividimos por circuitos turísticos, nosotros estamos en el circuito norte, recorriendo todo el cordón serrano, es la cercanía con otras diferentes localidades. Por un lado, en Nogolí tenemos lo que serían las caminatas por todo el área turística, aquí tenemos una avenida arbolada de eucaliptus muy bonita, que recorre toda la parte donde están los complejos de cabañas, y nos lleva hasta el dique. El dique es un espejo de agua en el que se puede hacer kayak, tenés sobre la cola del dique opciones de pesca también. También, después, detrás del espejo de agua, el dique Nogolí se alimenta de dos ríos, uno es el río Chico, que viene acompañando la ruta, que ahora voy a comentar un poquito lo de la ruta, y el otro es el río Molle, que es el principal que alimenta el lago. Sobre el río Molle hay camping, balneario, tenés diferentes opciones para el verano, para disfrutar del agua en el río. Y hay inclusive un hotel, el Hotel Paso del Condor, que está enclavado en las sierras, que es como un lugar también turístico bastante reconocido de la localidad. La ruta, que por un lado hace la parte de Perilago del dique, es un camino que une dos espejos de agua, y cruza el cordón serrano, en nuestro caso de oeste a este, desde el dique Nogolí al dique Esteban Agüero, que está en la localidad de Río Grande, muy cerquita del Trapiche, que es otra localidad muy reconocida turísticamente. Estamos a 50 kilómetros del Trapiche. Y es la ruta más alta de la provincia. Esa ruta, el mirador más alto, tiene 2.020 metros, más o menos. Con unas vistas de las sierras que son imponentes. Hay avistaje de cóndores, porque hay un sector donde vos podés parar, y ves la zona donde están anidando los cóndores. Es realmente bellísimo. Y, como te decía, tenés también, al estar en el centro de las sierras, la posibilidad de ir a diferentes localidades. Trapiche, como te nombré recién. Después, de Trapiche seguís por otra ruta, que es la ruta 9, que te lleva a la Carolina, que es un pueblito minero. La Carolina es un pueblo que está conservado, como fue hace 100 años atrás, cuando se explotaba la mina de oro. Había una mina de oro en ese lugar. Existe, en realidad, la mina de oro. Hay excursiones para poder ingresar a la mina, con el casco, luces, todo. La verdad que es una experiencia muy bonita. Y conservan mucho de eso. Hay unas visitas como para poder buscar oro en el río también. Todo ese tipo de actividades. Y después tenés otra localidad, ya alejándote un poco más hacia el norte, que es San Francisco del Monte de Oro, que también es una localidad muy reconocida y bastante antigua, porque ahí Sarmiento dio clases por primera vez. Entonces está muy conservada un rancho, que son dos habitaciones de adobe, muy del estilo de hace 200 y pico de años atrás, donde Sarmiento daba clases. Con un gran valor histórico, entonces. Espectacular y muy bien conservado. Es un lugar muy, muy bonito para visitar. Eso por ahí dentro de la parte del circuito norte y lo que tiene que ver con el circuito serrano. Estamos muy cerca nuestro, más allá de las actividades que se pueden realizar acá en Nuevo Lí. Tenés opciones de cabalgatas, como comentabas vos, algo de trekking se hace también en las sierras. Hay un trekking, una cabalgata que se hace, hay opciones de cabalgata de día, hay una cabalgata que se hace de noche, a la Carolina, en donde se cruza las sierras, costeando el río Molle, como hacían los mineros. O sea, los mineros, muchos mineros, eran de acá de Nuevo Lí, trabajaban en Carolina, pero no hacían el circuito, obviamente, por la ruta, sino que ellos cruzaban el cordón serrano por unos senderos de altura y eso se hace un par de veces al año en verano, generalmente porque son zonas muy frías para hacerla en invierno y también es un atractivo muy, muy lindo como para... Sí, hay unos guías, hay un par de personas que tienen los caballos y que tienen todo ese circuito armado, como para lo mismo que hay otras personas que tienen el tema del kayak, tenés diferentes guías acá locales que te pueden ir asesorando en lo que son ese tipo de actividades, las cabalgatas, trekking, kayak, tenés soporte para todo eso y apoyo tenemos de la Secretaría de Turismo Provincial. ¿Y tienen una gruta también por allí? Gruta aquí en Nuevo Lí, no. ¿Cerca? Cerca... Ah, lo que tenés que casi me olvido, si la gente de la Villa era quebrada me va a matar. Tenemos 10 kilómetros antes de llegar a Nuevo Lí, sobre la autopista, hay una localidad de turismo religioso que es muy importante para la provincia, que es la Villa de la Quebrada. Ahí se venera al Cristo de la Quebrada. Quizás a eso te estás refiriendo. Sí. Hay... El Cristo de la Quebrada es un pequeño crucifijo de... Bueno, no, 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 un crucifijo tallado en madera, que se estima desde la época colonial, que fue encontrado, preservado en perfecto estado en las sierras. Se considera un milagro la preservación y... se generó toda esta localidad, hay una iglesia que venera al Cristo de la Quebrada, que es donde está la imagen, los días 3 de mayo de cada año es la fiesta del Cristo, y en la localidad hay un vía crucis con imágenes de mármol de Carrara de tamaño natural, que están por detrás de la iglesia y ascienden a las sierras, donde está, bueno, cada una de las estaciones del vía crucis representada. Y es una localidad que trae mucho... mucho turismo religioso. Te diría que quizás al nivel, no tanto, pero como de la difunta Correa en San Juan. es venerada por mucha gente, tanto acá en San Luis como gente de Mendoza y de otras provincias. Así que tenemos cultura, tenemos naturaleza, tenemos historia, tenemos turismo religioso, creo que no me olvide de nada. Bueno, y turismo aventura. Y turismo aventura también. Y las mejores pastas de la zona. De eso nos encargamos nosotros. Bueno, contame de las cabañas, ¿qué servicios ofrecen? Sí, nosotros tenemos cabañas equipadas como para cuatro personas, completas, o sea, como para tener tu casita ahí para los días que quieras estar, con aire acondicionado, wifi, bueno, en esta época lo que es calefacción, en verano piscina, porque no la tenemos climatizada, es solamente para el verano. Manejamos un poco, como lo decía antes, como una adicional a lo que son, a lo que es nuestro servicio de restaurante. Si alguien quiere quedarse aquí. Y ahí quería comentarte algo que quizás sale un poquitito de lo de Olivos. Este año comenzamos con un nuevo emprendimiento, o sea, seguimos apostando acá a Novolí, y licitamos lo que era la hostería municipal, que es un edificio histórico, está frente a la plaza, y hacía más de 10 años que estaba en desuso, estaba abandonado, así que bueno, estamos trabajando para la puesta en valor, del lugar, con la idea de generar más plazas de hospedaje, en este caso sería tipo hotelería, como una hostería, y tenemos una cafetería, lavería, como una opción en paralelo a lo nuestro, como para poder brindarle también a la gente del pueblo y al turismo. ¡Qué bueno! Y además generan trabajo, eso es magnífico. Sí, es fundamental, eso es fundamental, es fundamental porque eso también lo tenemos como uno de nuestros pilares, la calidad, la limpieza, el servicio, y después, todo lo que yo pueda consumir que sea local, lo consumo desde la localidad, toda la gente que nos acompañó y la que nos acompaña actualmente, los equipos de trabajo que tenemos siempre son de acá, de Nogolí, porque es nuestra idea, es decir, poder brindar una fuente de trabajo que es algo tan importante dentro de esta industria, porque el turismo es una industria, la industria sin humo, y es una industria que genera mucha oportunidad de trabajo y la venimos peleando, imagínate, empezamos dos años antes de la pandemia. Pandemia. Ni hablar. Ni hablar, o sea, nos frenó durante un año con todo lo que se implica, pero afortunadamente después cuando se empezó a abrir nuevamente y todo, es como que se multiplicó la cantidad de gente que venía. Excelente. La gente tiene esa necesidad de buscar lugares como este, pueblos, chicos, con espacios muy abiertos, con naturaleza, donde no tengas que estar amontonado ni haciendo cola para buscar algo o comer o lo que fuere, y creo que la pandemia en ese aspecto, buscamos, yo trato de siempre ver el lado positivo de las cosas. Creo que en ese aspecto está dando una oportunidad a localidades emergentes como esta para poder crecer y poder generar un atractivo turístico y lo importante también de mantenerlo como un pueblo, mantenerlo natural, mantenerlo... Con sus costumbres. Con sus costumbres. Con sus costumbres para que el turista pueda venir y pueda disfrutar de eso sin generar una invasión masiva de gente, sin... es una opción distinta. Es una opción diferente. Sí, sí, sí. Nos tenés que dar las redes. Tomá, toma, tranquilo. Sí, habló. ¿Cómo los encontramos? En redes tenemos como Olivos de Novolí, estamos en Instagram y Facebook, en Google, yo siempre recomiendo Google quizá primero porque Google no es una red que armemos nosotros y no es una red que arma el público. Exacto. En Google tenemos casi 500 comentarios con 4.6 estrellas. No creo que tengas tantos familiares. No, no tengo tantos familias. Y cualquiera que pueda entrar y ver que son comentarios desde los 5 años de existencia de Olivos de Novolí que van armando nuestra historia desde el comensal porque ellos suben los platos y sus comentarios y su puntaje y la verdad es algo que nos encanta y este año recibimos de Gurú que es otra red también de restaurante una mención como restaurante recomendado del año para Olivos de Novolí. Felicitaciones. Muy contentos también porque eso es algo que se genera desde el otro lado no lo generamos a ver, lo genera uno por su trabajo por supuesto pero es lo que lo que lo que se recibe bueno, entonces primero búsqueda por Google así tenemos referencias tenemos las opiniones Olivos de Novolí en Google y ahí van a encontrar la ubicación como llegar las referencias opiniones imágenes tener de todo en Google. Y después Instagram. Instagram y Facebook como Olivos de Novolí. Buenísimo. Bueno, Diego gracias por este contacto además de salir esta entrevista por Millennium 106.7 la subimos a YouTube así que vamos a acompañar algunas imágenes ¿te parece? Bien, perfecto. Sí, sí, sí. Y la invitación queda hecha a Novolí todo el año. Perfecto. Muchísimas gracias Evangelina por tu calidez por esta oportunidad por brindarnos este espacio la verdad que es muy importante para nosotros. Diego Bardalo Restaurante y Cabañas Olivos de Novolí en San Luis pasó por lugares de la Argentina.